Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémur Ruelas. Y yo soy Mick Brijández. Y yo soy Alberto Villescusa. Y estamos aquí en las instalaciones... Y juntos somos... Estamos aquí en las instalaciones... Nos van a demandar. Estamos aquí en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana como parte de la tercera edición del Fotofilm Tijuana. Y en esta ocasión, como lo hemos hecho ya en un clip anterior, vamos a hablar un poco de lo que hemos visto como dentro de la programación del festival. Y en esta ocasión nos toca tres películas. Una de ellas es Marioneta, de Álvaro Curiel. La otra es Noches de Julio, de Axel Muñoz. Y la última es Todas las Pecas del Mundo, de Gibran Asuad. Entonces, creo que dos de ellas son óperas primas. Creo que nada más Marioneta es segundo largometraje de Álvaro Curiel. Entonces, las vamos a comentar un poco. ¿Qué les parece si comenzamos con...? Yo iba a preguntar, ¿a quién comencemos en orden que las vimos o en orden de ser vistas? Porque ustedes vieron Noches de Julio y yo no tuve chance de verla, pero... Pero tuviste Marioneta, fue la primera. Y dejamos las dos que vimos, los tres al final. Me parece bien. Entonces, comenzamos... ¿Y se ve que canso ir al baño y regreses? Ok, ok. Sí, en esta parte, en video, si ven que desaparece Brijanes, fue por una cerveza. En audio fue porque... También. Entonces, vamos a hablar de Noches de Julio, de Axel Muñoz. Es una ópera prima, es una película protagonizada por José Meléndez. Y es una cinta que trata sobre un chico llamado Julio que trabaja en una limpiaduría y que todos los días se la pasa viendo a los clientes que llegan al negocio y de repente le da por, saliendo de su horario de trabajo, ir a meterse a las casas y como una manera de vivir la vida de estos personajes a los que no sé si admire o por qué lo sigue. Entonces, más o menos de eso va la película. Y no sé, Alberto, ¿qué te pareció a ti la cinta Noches de Julio? Pues yo, en un inicio, estaba algo intrigado por la idea. Creo que... Bueno, el boyerismo casi desde siempre ha sido un tema... Me identifico. ¡Oh, Miki sigue aquí! Ajá, no, el cinta también. Súper central en el cine. O sea, que de hecho se habla desde que el mismo acto de ver cine se le habla en referencia al boyerismo. Creo que, bueno, vemos eso como define al personaje desde el principio, solo como desde su trabajo como en una limpiaduría le permite interactuar con los... O ver los nombres de los clientes y todo eso. Efectos íntimos de las personas y como... Pero... Bueno, se me pasó a decir, en un momento de la película aparece un personaje, una chava, que al parecer pues están como siguiendo mutuamente. Es algo medio extraño. Pero, digo, a partir de ahí, nomás se me pasó a decir ese dato. ¿No había una película ya coreana con un tema similar de un chavo que se metía como a casa? Sí, pues también había una película como... Me recordó mucho la de Mark Romanek, la de One Hour of Photo, con Robin Williams. Ah, sí, con Robin Williams. Que, bueno, pues eso es un poquito más dark. Sí, sí, sí. Que era como una especie de medio psicópata. Pero acá no sé... Bueno, yo en lo personal sentí que la cinta no... Como que no caminaba. Como que no va a ningún lado, la verdad. Sentí que en el momento en que conoce a la chica, yo pensé que se iba a desarrollar probablemente la relación con ella. Pero se acabó la movie. Entonces dije, oh, ok, no pasó nada. Creo que esa idea de qué pasa cuando dos personajes con esa misma obsesión se encuentran, o sea, daba para mucho. Y creo que, bueno, yo no me alcanzo a imaginar como qué sucedería en la realidad si... Si esa dinámica se hubiera sedada, ¿no? Y creo que la película justamente termina antes de poder mostrar de verdad como... Fíjate, en una época que critican, según que duran mucho las largometrajes, ahora resulta que le faltó tiempo, ¿no? Creo que dura alrededor de una hora quince. Sí se va rápido la cinta. Ahora, yo no sé si le faltó tiempo, sino que el tiempo que tenía no estaba bien empleado. Creo que la primera hora de la película también divaga mucho. Tenemos esta otra subtrama con una... En la primera hora y los últimos quince minutos donde... Como que iba a pasar algo, ¿no? Sí, como que también tenemos esta subtrama de una cliente de la tintorería que... Que, bueno, que es una de las personas a las que... A su casa donde se mete y que al parecer hay como una atracción por parte de ella, pero también... Pues no se sabe que... Ajá, no pasa nada porque no sé realmente qué es lo que quiere el personaje de Julio. Interpretado por José Meléndez. Quiero mencionar nada más visualmente y técnicamente la película está bien, sobre todo en las cuestiones de audio. Tiene como muchos detalles ahí cuando Julio llega a su departamento. Se oyen como sonidos muy específicos que también reflejan como la vida que él está llevando en ese departamento. Y, digo, José Meléndez ya es garantía. Digo, no está haciendo una mala actuación. Digo, ya hay... Creo que él siempre sale librado de los proyectos. Que ahorita van así como... Digo, lo podemos ver en Conoza, Tomás, que ya hablamos poquito de él. Ajá, siempre sale bien librado. Creo que José lo hace muy bien. Y otra cuestión nada más mencionar. Es una ópera prima. Axiom Muñoz, pues, tiene mucho camino por recorrer. Esperemos los siguientes proyectos. Sí me interesa ver qué es lo que hace. Sobre todo por esta técnica que maneja visual, ¿no? En sus largometrajes. Creo que es de estas películas en las que se nota que la persona que la hace tiene... Le interesan cosas muy particulares. Y que hay algo que quiere decir, pero creo que... Pues probablemente sí. Siempre pasa que... En tu ópera prima... Bueno, pues, es lo que yo percibí. Bueno, yo vi un pedacito, no pude verla completa, pero sí me refiero que hay óperas... Como hay diferentes tipos de óperas primas, están dos Ari Asters que desde el principio... Y hay otras que tienen que irse trabajando, ¿no? Hay gente como un Hitchcock, ¿no? Que uno piensa en los directores grandes que no se acuerda de los clásicos, pero los hizo en su tercera etapa de la carrera, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Hizo un montón de comedias raras en Inglaterra y todo antes de... Entonces, pues, esos son los comentarios de Noches de Julio de Axel Muñoz. Igual nos mencionó José en una entrevista que van a ver, que sí tiene distribución, entonces esperemos ahí el estreno comercial, ¿no? Entonces, la segunda película que vamos a comentar es Marioneta, de Álvaro Curiel. Si no me equivoco, su segunda película, la primera fue Acorazado, con este... Hace ocho años, ¿no? 2010, me parece. Sí, más o menos. Entonces, es una cinta que ahora está interpretada... Bueno, no tengo ahorita el dato... No, fíjate, no es de 2010, creo que el año de producción es de 2010, pero se estrenó hasta el 2012. Acorazado. Porque fue de las primeras que reseñamos en esquina de cine. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Fue durante el 2012, entonces seguramente se estrenó. Marioneta es de 2018. Sí. Entonces, es la que estamos comentando ahorita. El protagonista, no tengo ahorita el nombre del dato del actor cubano, pero la coprotagonista es esta... La gran Fátima Molina. La gran Fátima Molina, y pues hacen ahí papeles secundarios Juan Manuel Bernal y otros actores, y trata sobre un actor que llega a México, contratado por una productora de teatro, que al final no le dan su papel, y andando en las calles sin saber qué hacer, se topa con una chica que es Fátima Molina, que pues hace como un trabajo... Como performance callejero, ¿no? Como performance, mendigando dinero, y se hace una relación ahí extraña entre ella y Juan Manuel Bernal, que es un mafiosillo de medio pelo, que maneja toda una red de vagabundos que cada uno actúa su papel, de pues el que si le falla la pierna, o hasta en silla de ruedas, o el señor ciego. Y conforme se va dando esa relación, pues prácticamente este personaje se va metiendo más en un círculo extraño de relaciones y amenazas, y también se desarrolla él como maestro de actuación. Entonces desarrolla su carrera en este ambiente, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te pareció a ti, Miki, la película Marioneta? Estaba buscando el nombre, ¿creen que estabas? Ah, bueno, entonces... Estaba buscando el nombre del actor, pero no lo encontré, no viene ahí en DVD. No, es que no viene, por eso te... Pero sí, digo, pues a lo mejor es un actor... Yo estoy dándome cuenta que Julián tiene como una obsesión con Cuba, ¿no? De algún modo, que tanto acorazado, tenía como un plot de ahí aledaño sobre Cuba. Eso también, pues a veces es cubano y siempre se están burlando. Digo, seguramente él tiene como un background ahí, porque es ofensivo con los cubanos y todo. Y maldito cubano y cosas así. Sí, digo, no quiero dar un dato erróneo, pero creo que su papá era cubano. Él, su papá, pichirilo, hizo muchas películas del santo. Entonces, digo, no tengo el dato correcto, pero igual si alguien ahí sabe, luego nos hace un comentario, ¿no? Entonces, digo, de entrada como ese contexto, a mí lo que me gustó mucho es de que la película... Yo lo mencionaba un poquito en un review que hice en Letterboxd, de que... Creo que a lo mejor no es la mejor película que he visto este año, pero tiene una de las premisas más únicas, ¿no? Como es que hay una escuela de mendigos. Incluso me recordó como ese tipo de comedias del pasado, como... Sí, sí, sí. Sacar comedia como de situaciones... Extremas, ¿no? Extremas y que eso es algo como muy de a mí en el cine mexicano, pues me gusta como que hagan ese balance de que se van a agarrar una situación real, de que si hay gente en las calles mendigando, pidiendo dinero. ¿Cómo tomas eso en una situación no necesariamente chusca, pero te puedes burlar un poquito de eso? Basado en que nosotros ya también nos burlamos. Siempre, bueno, yo que uso mucho transporte público, siempre ando en camión. Sí. Nunca falta el señor o la señora que se sube, y dice, mi hija tiene una enfermedad, y súbase. Sí, y con una receta médica. Y la vuelves a ver otra semana, y te cuento otra historia. Y te vas a ver la siguiente semana, y te cuento otra historia. Y a nosotros ya como, ahora sí que ya no les creemos, ¿no? Sí, no, de hecho, digo, a mí, como a ti, la experiencia es que a mí ya hay algunos que me dan la vuelta, ¿no? Me gano a este chavo y ya sabe quién soy, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esa parte. Y entonces, aprovecha esa premisa de que la mayoría de los mexicanos ya no nos creemos esas historias, y lo lleva como al extremo, una especie de, pues sí, como un, me recordó, no sé, no necesariamente es tan descabellada la idea, pues no creo que pasen cosas así en la vida real, pero tampoco está tan fuera como de lo factible. No deja de ser ficción también, ¿no? Como escuelas de limosneros. Ajá. Y como empiezan a jugar con el concepto de mentir, de decir la verdad, como un actor, este, forma parte como de esto, y para él todo es performance. Hay una escena que me gustó mucho donde él está yendo al teatro, y está viendo como un monólogo de una chica, y empieza él como a llorar o a sentir cosas, porque digo, sí, pues es que la vocación, él es tan actor que no puede dejar de serlo, entonces, es lo que él está haciendo también en las calles, pues con tal de decir que está actuando y está enseñando lo que él tiene que decir. Y cosas que no me gustaron fueron como ciertos momentos, sobre todo el final, que no voy a spoilear, pero. Sí, porque está como extraño. Hay un momento donde la cámara se enfoca en un personaje que dije, pues, ¿por qué ahí si ese personaje no era, si era importante, pero no era la historia importante, era de otros personajes? Claro. Y cuestiones ahí medio raras, ¿no? Como de cómo entrelazar las historias y qué tenía que ver como la mafia también y esto, pero creo que tuvo cosas como más únicas que me llamaron la atención. Buenas actuaciones, digo, Fátima Molina está muy suave también, Sueño en otro idioma, digo, no, fui muy fan de la movie, pero ella. De hecho, la chica que sale del personaje de Jessica, también sale en Sueño en otro idioma, ella es la chica por la que los dos personajes. Ah, cierto, cierto. Bueno, se supone que se pelean por ella, ¿no? Ella es, entonces, te digo, no más, como dato, ¿no? Que también Sueño en otro idioma. Le pregunto a Alberto, no más, yo ahí dejaría como mi idea general. Sí, nada más, un último dato, hay un comentario que hace Javier Espinosa porque él tiene una reseña escrita, de marioneta, que hay un dato sobre lo que mencionas de las escuelas de limosneros, de la película El Callejón de los Milagros de Jorge Fons, hay un personaje en esa película que hace eso. Entonces, que lo dicen muy por encima, ¿no? No lo desarrollan, pues, como en esta película, pero hay como un dato, pues, en alguna película. Pero no, Alberto. Sí, pues yo concuerdo con Miki que la premisa de la película es intrigante y al principio sí es, sí, sí, la primera mitad de la película me gustó mucho, la verdad, de que... Cómo se van conociendo, ¿no? Incluso. Ajá, y cómo, pues, en sí, creo que es hasta chistoso ver cómo él casi lo toma como un trabajo de maestro, de verdad, de cómo... Sí, que les enseña técnicas de acuéstense, imagínense que están en la playa, como ejercicios de acuación. Están padres, sí. Y creo que, pues, hay una... se construye una dinámica muy entretenida entre él y los mendigos. Ajá. Y también el personaje protagónico es muy carismático, muy intenso también. Aunque se haga como un player, ¿no? De que... Sí, ajá. Todas las chicas, pero, pues, se lo compras, ¿no? Sí, claro. Sí, pues, al final es como parte de su... como... es hasta un poco egocéntrico. Tiene una opinión muy... Como todo actor, ¿no? Sí, sí. De sí mismo. Y creo que por ese lado, pues, es un personaje muy matizado, muy interesante. Pero al final, creo que conforme la película progresa, hizo algo que no me gustó, que era que se tomaba... Se iba menos por lo que la hacía tan particular y más por esta trama melodramática criminal que... Bueno, sí, puede ser que sí. Pues, se siente como que... yo lo sentí como... Le quitó como lo especial, ¿no? A la anécdota. Ajá, sí. Porque sí, o sea, se iba como algo que ya hemos visto... Sí, sí. Que ya hemos visto en tantas ocasiones, en lugar de aprovechar esta idea tan interesante que había construido desde el principio. Ok. Bueno, pues, esos son los comentarios de Marioneta. De esas sí no supimos si va a tener distribución. Ha estado en varios festivales, entonces... Sí, de pronto te ponen uno a dudar, ¿no? Como son películas que ves y dices, bueno, yo le veo... ¿Le ves potencial? ¿No le ves potencial? ¿Crees que responden aquí o no? Sí, pues, o sea, habrá que esperar qué pasa con esa, entonces... Que si Chicorotes funcionó, me da la esperanza de que todo funciona, ¿no? Bueno, pues, también es un volado... Sí, sí, depende quién la distribuye, quién la agarra y todo eso. O sea, hablando de Cinepolis Distribución. Y hablando de Cinepolis Distribución, terminamos pues con Marioneta y cerramos con la película Todas las pecas del mundo, de Gibran Asuad. Una cinta bastante interesante por... De entrada por el género que maneja, que es una comedia con romance desarrollada con chicos de... Una secundaria de los noventa. De secundaria en 1994, ¿no? Entonces... Al final un coming of age, ¿no? Ajá, sí, pues, un coming of age, una comedia, un romance... Sí, un coming of age, pero curiosamente, digo, no estoy diciendo que no existan, pero no es muy común verlo en el cine mexicano. ¿Qué sería? ¿El Jeremías me viene a la mente? El Jeremías como cinta familiar, podría ser. Más o menos, pero involucra a diferentes personas, ¿no? Oh, alguien nos visita aquí. Tenemos aquí ya... Ah, ya dijimos que está tu reseña de Marioneta. Está con nosotros Javier Espinosa. ¿Cómo está, señor? Hola, ¿cómo les va? Gracias por estar en el Fotofilm Tijuana 2019. Pero para que quede como evidencia la posteridad, quiero agradecerte por darnos la oportunidad de ver todas las pecas del mundo. Sí, así sienta. Va a estar en mi top 10 del año. Ya se adelantó, ya se adelantó. Apenas estamos... Cine americano y mexicano, me da igual. No, va a estar en mi top 10, pero top 20 tal vez sí. En el mío top 10 yo creo que sí. Pues muchas gracias, qué bueno que les gustó a mí, también me gustó mucho, así que no dejen de venir a Fotofilm Tijuana 2019. Ya no va a estar para cuando sale el video, pero... Para la próxima edición. Qué bueno que vinieron. Hasta luego. Pues esos son los comentarios de... Ah, esos son los comentarios de todas las pecas del mundo. No, pues estábamos mencionando esta combinación de géneros. Y lo padre es, bueno, trata sobre este chico que lo acaban de cambiar de escuela secundaria y conoce a una niña de la que se enamora y busca la manera de conquistarla. La güerita de la escuela, ¿no? Ajá, que es Loreto Peralta, la niña que hizo de hija de Eugenio Derbez en No se aceptan devoluciones. Y pues ahí empieza la dinámica, ¿no? Por tratar de conquistarla se inscribe en un pequeño torneo de fútbol. Y eso está padre, lo voy a mencionar porque al mismo tiempo está sucediendo el Mundial de Estados Unidos 94 y hace ahí una relación entre triunfos y fracasos de la selección mexicana. Mientras él está... Con los triunfos y fracasos del protagonista. Así es, entonces, ¿quién quiere comenzar con los comentarios de todas las pecas del mundo? Pues, bueno, puedo comenzar un poquito y ya estoy bien. De que, bueno, me gustó como ese ingenio, pues, ¿no? Esa mena, eso con lo que cerraste, o cerraron de la relación de lo que está pasando en el país, ¿no? Cuando ves la escena del papá que está como aguitado porque falló el gol, ¿sagüe? Spoiler. A mí me pegó, ¿eh? Yo soy fan del fútbol. Digo, yo no soy chutalero, yo no sigo el fútbol, pero cada que pierda México se siente como una tragedia nacional. Sigas el fútbol o no. Y te aguitas por los que conoces que sí les gusta y sabes que pusieron todo, prendieron sus veladoras. Como Cuauhtémoc, si lo siguen en Facebook pueden ver que prende su veladora y todo y se pone ahí a llorar, pero... Y tengo mi playera y... ¿Y cómo estás relacionado a eso con la historia de un niño? Y yo lo mencionaba ahí en el Q&A que a lo mejor yo leí cosas que los autores no tenían en intención. De que, de algún modo, la película desde niño... Los guionistas son Gibran Portela y Javier Peñalosa. Yo quería saber si la película, de algún modo, te está como queriendo contar que desde niño tienes que empezar a aprender, a lidiar con la pérdida porque se vuelve parte hasta de tu adultez. Pues no, tu equipo pierde, te va mal en el trabajo. Siempre algo está saliéndote mal, como ese complejo de mexicano que tenemos de fracaso. Y cómo del niño desde todo le sale siempre mal. La niña que le gusta no le pela, se inscribe a un equipo de fútbol porque quiere competir contra los chicos, contra el novio de la niña. No me acuerdo cómo se llama, la chica, bueno, el personaje que hace Loreto. Ah, sí, ahorita te digo. Es esta Cristina. Y Kenji, Kenji Caratazo, que es el novio, Luis de la Rosa, que es el chico que hace de Luis Miguel en su versión adolescente en la serie. Perfecto, le quedó. Y todo eso, pues sí, tiene mucho de comedia como infantil, como The Sandlot, como esas películas de niños que hacen equipos de algún deporte. Los Bad News Bears, ¿no? Que son fracasados. De Big Green o cosas así. Pero son, te encariñas con los personajes. Y no sé, se me hizo como una película que me gustó. Tiene muy buen ritmo. Digo, Gibran Asuad es editor. Es editor, entonces se siente. Entonces se nota que tiene un ritmo rápido, funciona muy bien, es una cinta familiar que... Tiene un ritmo rápido, pero también creo que... Se da su tiempo para algunas cosas, ¿no? Creo que también hay escenas que dejan que se desarrollen hasta en una sola toma que, bueno, le dan esa sensación como más natural a algunas, como que... Y creo que es un equilibrio bastante curioso que encuentra entre, bueno, un drama como... Drama cómico independiente con una... Con esta realidad exagerada, como que... Sí, sí, sí. Siendo que se experimenta mucho cuando uno es adolescente, como que le dan tanta importancia a las cosas. Me recuerda un poquito a Sing Street también. Ándale. Digo, Sing Street creo que es mucho mejor, pero... Esta idea también a esa edad... ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, el budget y la música y todo. Bueno, también aquí tiene una selección musical muy padre. No, no, por eso fue mi comparativo como inmediato. No las pongo al mismo nivel, pero... Yo estaba pensando un poco en... ¿En Booksmart? Ah, pues sí, también, de hecho, tiene mucho de Booksmart. ¿Qué tal en Booksmart? Bueno, sí, 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 sí. Bueno. Ah, bueno. Puede entrar en el paquete. Y no quiero decir eso de que, ay, es porque es mexicana, pero... De pronto, las cuestiones presupuestales para mí siempre han afectado. Pero yo siento que la libran, ¿no? No, sí, la libran y está bien. Súper bien, ajá. O sea, pero... Pero lo que yo voy a decir que a mí lo que... Ok. Te das pronto en ciertos detalles, pero yo creo que te recrean los noventas. Sí, sí, sí. No hay celulares, no hay computadoras. Entonces, ya el niño coleccionaba cajas de cereales, o sea, como todas estas cosas que se hacían en los noventas de su día, la cooperativa y todo, pues ya se hace, ¿no? Pero a los que crecimos en esa época te recuerda los nuevos pesos, sacan un billete de 10 pesos. No, pues prácticamente... Yo llegué a usarlos, ¿no? Entonces... Sí, en la época en la que están hablando... Yo sí estaba en segundo de secundaria. En la época en la que... En la que Cristina... Yo creo que estaba en la primaria, pero... Él estaba en primero de secundaria. A mí me enamoraba de la chica güerita del grupo. Pero yo sí estaba en segundo de secundaria, a mí sí me pegó, me gusta el fútbol, sí también nos iba bien mal con el equipillo de fútbol, como le van a los protagonistas. Y aparte, algo que se me hizo muy padre y que siempre hemos mencionado, cuando a veces el cine mexicano... ¿Cuál es el cine mexicano que a veces pega más con el público? ¿Es aquel que los creadores están narrando alguna experiencia o conocen el tema? Bueno, Gibran Portela y Javier Peñalos le dijeron, es que estamos un medio... No es autobiográfica. No, pero son de la edad, ¿entienden? Ajá, somos de la edad. Se ve que les gusta el fútbol y también entendieron... Les gusta el fútbol. Estuvieron en esa época en primero o segundo de secundaria. Entonces son cosas muy interesantes que, en este caso, Gibran Asuat, bueno, que no pudo venir al festival por ya cuestiones de fuerza mayor, porque iba a estar junto con ellos, pero que se ve, se refleja, ¿no? En que no nada más les gusta el tema, lo conocen. Y creo que eso es lo que funciona muy bien en la película, como esta cinta de corte comercial, ¿no? ¿Algo más que quisieras comentar? Sí, para cerrar. Otro cosa que también creo que la película maneja muy bien es que, bueno, el personaje, que aunque es el protagonista, sí se da... se dan el riesgo de hacerlo algo desagradable. Ah, sí, sí, sí. Creo que es un... es conforme a la película... Es un patán entrañable. Ajá. Pero si es patán o nomás es niño, porque yo escuché también en los comentarios... Los niños son patanes. Por eso, pero es por la honestidad y la sinceridad de que, hey, me gusta una niña y tu amiga que le gustas, no me importa, yo quiero... Eso es el patán. No, es su niño, ¿no? ¿Cómo le haces un niño? Patán entrañable, pues. Ey, no debes ser grosero con tu amiguita y no ves cómo te ve, analiza, como no. No es mucho pedirle a un chavito de secundaria, pues, ¿no? Creo que también... Ahora resulta que los tres a la secundaria éramos bien players y llevamos tres niñas en cada brazo, o sea, no. Bueno, no. Ahora tú pusiste en tu ledo box de que me doy cuenta, que de morrillo, todo... Sí, sí, sí. Sí, creo que otro detalle que la película maneja muy bien es el tema con el padre, que es piloto, pero por eso mismo se mantiene ausente por mucho de la película. Y creo que, de verdad, o sea, sientes que él trata, de alguna manera, como que llenar ese ideal que tiene de su papá, viviéndolo en ese tipo de personalidad muy un poco agresiva, intensa, como dominador. Bueno, pues puedes, sí, también, porque él incluso tiene ya la idea como, voy a tener, vamos a casarnos, vamos a tener dos niños, un niño y una niña. Como desde niño empiezas tú a idealizar como esta familia perfecta, basado como en la que tú más o menos tienes, porque igual en su casa es una mujer... O en la que quieres tener, ¿no? O en la que tú quisieras tener en base a las que tú ves, ¿no? Y que realmente, digo, también la desconexión que hay entre los problemas de los papás, que esto lo vimos un poquito en Stranger Things en la primera temporada, ¿no? Es la única que he visto, pero de que estaba suave, que los niños hacían lo que querían y los papás no figuraban porque... Sí, sí, sí. Pues no estaban, estaban ausentes. Hay como una ausencia, no de descuido, sino de... No física. Los niños están acá, los papás están acá, y el niño no sabe que los papás tienen problemas, que se tienen que mudar de ciudad otra vez, que esto y lo otro, y a ti se te cae el mundo y tu única fijación que tienes, que es en la escuela, pues también te va a amar porque la chica anda con él, pues a él de 16 años, bueno, menos, Pero que tiene carro y todo, el Kenji Karatazo. Creo que es un personaje que me entretuvo mucho. Sí, sí, sí. Como... Está padre ese. Como... Es que lo hice la raza, pero lo curioso es que el malo tampoco se pudiera ir por la ruta del bully o algo y no, o sea, él nomás también era tontillo, o sea, todos eran como niños, pues. Cada quien está defendiendo su parte, ¿no? Y eso está suave, pues no agarra como los clichés, sí agarra unos clichés, pero no en el sentido del bully, que el matón clásico... Clichés como para definir los personajes, pero cada uno toma su voz y cada uno lo suficientemente O sea, el malo tiene su propia historia con la maestra y todo, eso está suave, pues. Bueno, él se llama... Ah, se llama el malo. Se llama el malo. No, como que el malo de la película. Pero bueno, Diana, para cerrar nada más, tú tenías el dato, Brihanes, de esta película, lo que mencioné al principio, Cinépolis, distribución, ¿cuándo se estrena? Para que la puedan ver el público. Fecha no tiene como número, creo, pero en septiembre está programada para septiembre, eso lo mencionaron también en el festival. Y pues falta ver y tengo, les digo, si Peligo a las Menores les ha ido bien en taquilla, tengo la esperanza de que por ser distribución Cinépolis, estén muchas salas y que sea una película que se va a conectar con muchas audiencias grandes y chicos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que con eso cerramos este episodio. ¿O querías encerrar con algo más o ya...? Entonces, con eso cerramos este episodio. Entonces, ya, como vieron, platicamos de las noches de julio, marioneta y todas las pecas del mundo. Entonces, nos despedimos. Redes sociales, señor Villescusa. Está de vuelta en Twitter, ya puedes decirlo. Sí, sí, sí. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba pegada a la butaca. Y pues también es el nombre de mi blog, donde también es, aparte de esquina, también escribo y publico reseñas. Más a fondo. Así es. Ahí me pueden encontrar en arroba abrijandes, Twitter, Instagram, Twitterbox, en todos lados. Y pues nosotros invitarlos a que ingresen a Facebook, Twitter e Instagram en Esquina del Cine y obviamente la revista Esquina del Cine punto com. Entonces, a la próxima. Adiós.